Ya como lo había prometido, les había dicho que unas tres semanas o un mes venía con la otra parte de personal, pero claro, verdad, como la vez pasada algunos no vinieron, igual ahorita, otros tienen cosas que hacer en su casa, en su día libre, entonces, pero por lo menos anda una mayoría en cada viaje. Bien, mi deber siempre es atender a mi personal, dándole el tour siempre Bonito Oriental por las calles de Tocoa y ahora aquí, finalizando en el plantel acá de toda la colonia de Dimusa, Autoservicio, Diunza, Picosa, Farmacia Kielsa, en todo este plantel acá de parqueo, aquí estamos para invitarles nuevamente a un almuerzo a la otra parte del personal de restaurante del Delfín y agradecido con Rigo Brizuela que se ha ido presente acá para cubrir este evento muy importante, verdad, de este traslado de lo que es parte del personal por segunda ocasión ya y la otra parte del personal, verdad, acá, como ya lo mencioné, vamos a un almuerzo ahora. ¿Falta más personal o este sería el último tour? El otro personal quedan todavía como 15 más o menos, ya esos pues son albañiles que solo les queda libre el domingo, verdad, entonces ya no se puede porque el domingo es cuando yo estoy más ocupado allá en el restaurante y martes y miércoles que es que tienen libre, digamos, lo que es el personal de cocina y de atención al cliente, ellos son los que traigo acá, que la vez pasada fue el martes y ahora pues el día miércoles. Tito toda una novedad, este tipo de carro, de vehículos, ¿cuántas puertas tiene? ¿qué capacidad tiene? Tiene capacidad para 20 personas y tiene 3, 5 puertas, 5 puertas. Único acá en la zona, único. Sí, y le invito para que pase adentro y llevarle las imágenes al pueblo hondureño y en esta ocasión al pueblo coloneño, ¿verdad? Vamos a entrar por acá. ¿Qué modelo, de qué fabricación podemos saber o no? Este es un modelo viejo, pero que a la misma vez, cuando ya se entra acá adentro, ya se puede ver las luces de noche, pues se mira más bonito porque las luces resaltan más, tiene dos barcitos, está uno allá y el otro que está aquí para atender al turista, ¿verdad? Tiene dos filas de asiento ahí atrás, o sea, está bien equipada para que la gente... Exclusivamente para el turismo, para el río. Sí, claro, sí, así es. Y... ¿Aire? Aire acondicionado tiene en este nivel y tiene en la parte de abajo también, ahí está. Y adicional, este vidrio, si uno quiere lo baja, ¿verdad? Este vidrio se baja para tener contacto. Tiene otro que ya no hay visualidad para acá, para que la gente que anda acá tenga privacidad. Y adicional, ¿verdad? El aire de aquí a de acá y tiene aire adicional allá en lo que es la cabina. Tito, por la... a ver si nos bajamos por lo grande que es, ¿dificultoso para manejarlo en...? En las calles de Trujillo, porque son reducidas y de repente hay mucho carro parqueado en las orillas, es bien difícil de entrar al centro de Trujillo. Solo una vez lo he hecho, que entré a la iglesia, pero no ha sido... no es fácil. ¿En Tocoba? Ah, Tocoba, claro, es una ciudad más amplia, las calles son de cuatro carriles, en el centro de las calles hay más... hay más libertad, ¿verdad?, para manejar, son más amplias. Y Trujillo, pues, claro, ¿verdad? Es por lo típico que es Trujillo, por eso ya ha mantenido una ciudad desde hace 500 años. Una ciudad muy típica, muy bonita, con historia, una ciudad muy tranquila. La gente viene para relajarse. Esperamos que las autoridades pongan de su parte, ¿verdad?, con eso de los túmulos. Yo he perdido un montón de viajes para acá, a Tocoba. Bastantes viajes he perdido de hacer por la cantidad de túmulos que hay construidos. Eso no genera divisas para el sistema empresarial. La otra cosa es, si hubieran algunas autoridades que pusieran de su parte y hacerse otra idea, ¿verdad?, en lo que es las calles de nuestro país, para fomentar el turismo nacional. Nosotros fomentaríamos el turismo nacional, pero, lastimosamente, ninguna autoridad pone de su parte. No tenemos turista internacional en lo que es acá, solo en la parte insular es lo único que hay turista internacional. Pero aquí, nosotros, aunque sea turista nacional, fomentaríamos el turismo internamente en todo nuestro país, pero, lastimosamente, no se da la oportunidad. Cuando se trata de un tour con turistas internacionales, tipo aquí en la Limoncina, ¿la llamamos, verdad? Limoncina, sí. ¿Cuál es el recorrido que le dan en Trujillo? Me imagino, ¿para el lado de Guadalupe o Castilla? El recorrido es para el lado de Castilla, Cocalito, y, en esta ocasión, los grupos que he traído de mi personal, es Bonito Oriental, que no hay ni un túmulo, gracias a Dios, todavía no hay ni un túmulo, para el lado de allá. Pero, una vez que cae de Corocito hacia Tocoa, es exagerada la cantidad de túmulos, y que son cerros, no son túmulos modestos, son cerros de túmulos, y yo lo siento por el pensamiento de muchos, porque quien sufre más, quien golpea más, es al sistema de transporte pesado, es el que sufre más. Imagínense si se llega a descontrolar un carro de vehículos pesados, que le arruina una parte del sistema de dirección, solo una pieza de esas es carísimo. En esta ocasión voy a aprovechar la oportunidad para decirles que el equipo pesado es el que sufre más, en este caso, los que jalan el banano para Castilla, los tanques que jalan el aceite, los buses que vienen cargados de pasajeros, las bolquetas que jalan material. Es difícil la situación en nuestro país y en Colón, como que es un caprichito que tiene en el departamento de Colón. Estamos a 50 años retrasados, porque ya los trujianos no podemos venir seguido a Tocoa, y los tocoeños no pueden ir seguido a Trujillo. En la noche es un desierto el pueblo de Trujillo y el área de turismo como lo es la playa. Antes, a las 11 de la noche, cerraba mi negocio, ahora lo cierro a las 6, 7 de la noche. Lo digo no en una forma para hacer sentir a nadie, sino para hacer conciencia a las autoridades y principalmente al pueblo que construye túmulos, si llegan a detectar en cada aldea quiénes son los que andan haciendo piques en moto, para eso están los padres de familia, para ponerle orden, para eso están los mayores, la gente mayor, para ponerle orden a los jóvenes. Nosotros no tenemos esa culpa de que los muchachos andan haciendo piques en cada aldea, para que todo el pueblo sea perjudicado, como les digo. Ahora todos somos perjudicados. Tocoa está siendo perjudicado, que es la ciudad más grande del departamento, porque ya no la podemos visitar seguido. Yo venía hasta dos veces al día a Tocoa, o tres veces a la semana. Ahora me cuesta venir. Por lo mismo, no estoy dando esta entrevista para incomodar a nadie, sino para hacer conciencia. Y ojalá que las autoridades encuentren la manera correcta de fomentar el turismo y que todos, el mal del uno es el mal de todos. Quiero que sepan esto, que el mal del uno es el mal de todos. Y en este caso, todos estamos en ese, hemos caído en ese bache, ¿verdad? De los túmulos, casi a nivel nacional. Y ahora, pues, ya Tocoa y las ciudades, alrededores, aldeas y caseríos, es muy difícil que vayan seguido a Trujillo. Y de allá para acá también, ¿verdad? Mire, este gran parqueo de aquí donde estamos, se manejaba lleno todos los días. Ahora ya no. Entonces, las autoridades tienen que unirse cómo arreglar este problema que tenemos principalmente en Colón, porque es exagerado, los cerros de túmulos que han puesto. Entonces, que han construido. Ojalá que hacerle conciencia a la gente es bien difícil y, como les digo, ojalá que tomen otra manera, se formen otro concepto y formar el turismo, para aumentar el turismo nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que yo más anhelo, es aumentar el turismo nosotros mismos, porque sí está difícil viajar ahora.